Un punto de insul... de una forma, sin importarle o que yo estaba embarazada o que tengo familia. No, bueno, yo supongo que ella sabe lo que dice, ¿no? Ya no convivimos juntos. Sí, al inicio de nuestra separación. Antes de que dieran a conocer públicamente su separación, después de 12 años de relación Shakira y Piqué, ya habían vivido muchísimos rumores de infidelidad, los cuales también aseguraban que la pareja tenía muchísimos contratiempos. Parece que esta misma situación está ocurriendo, con el cantante Nacho y la modelo venezolana, Melanie Neal, quien de hecho ya ha protagonizado muchísimos escándalos asegurando que algo anda mal en su relación, por si esto no fuera suficiente. También se dice que Nacho le puso el cuerno. Hasta el momento, por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado o negado algo. Sin dar más explicaciones en las historias de Melanie, se han notado varias frases que hablan acerca de la justicia divina de Dios, provocando dudas si acaso ella se está refiriendo a su propia relación. Algunas de estas frases dicen así, La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldita arruina al pecador. Todo tiene su tiempo, y todo lo que quieres debajo del cielo tiene su hora. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Si antes abundaban las fotografías de ellos como pareja, ahora el Instagram de Melanie parece como el de una mamá soltera, que está haciendo todo lo posible por sacar adelante a su hija. Además de selfies y fotos de ella misma con su pequeña. Podemos notar que Nacho ya no está presente. Algo bastante importante que debemos sí o sí de mencionar es que Melanie dejó de seguir a Nacho en su cuenta de Instagram. Si nos ponemos a hablar del perfil de Instagram de Nacho, tampoco aparecen fotos de Melanie. Sin embargo, en la lista de seguidos por el artista aún aparece su nombre. Como era de esperarse, a través de redes sociales ya están circulando varias fotografías de supuestas conversaciones de Nacho con las que al parecer son sus nuevas conquistas. La cuenta de Instagram, La Viferina, exhibió un par de conversaciones en las cuales supuestamente Nacho le mandó fotos inapropiadas a una persona que no sería su pareja. En otra captura de pantalla se puede ver como en esta conversación, Nacho habla de cómo se verían. Los hijos de él junto con esta persona que está hablando. También podemos alcanzar a ver algunas partes de lo que sería su plan para poder ausentarse de su casa y ver a la persona con la que se está escribiendo. En esta parte de la conversación podemos leer esta parte que dice Yo tengo una grabación toda esta semana y el viernes te caigo. Le digo a la ley que la grabación es la semana completa y ya. Es importante recordar que al inicio de su relación, Nacho y Melanie subían muchísimas fotos juntos y en verdad se veían súper enamorados. Ahora la ausencia de los dos en sus respectivas cuentas de Instagram es demasiado notoria. ¿Qué habrá sucedido? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!